qué tal gente y bienvenidos de nuevo a un vídeo más de destinidos muchachos en esta ocasión les traigo un automático que ha quedado un poquito en el olvido es un automático que solamente se podía y digo podía porque en estas últimas dos tres temporadas que hemos tenido no se ha podido conseguir estoy hablando nada más y nada menos que del invocador muchachos fusil automático de armazón adaptable que empuñadura equilibrada fiable y robusta así es este automático de 600 disparos por minuto bastante bueno qué razón motivo y circunstancia yo no entiendo por qué no no está en el pool o en las recompensas de las pruebas de osiris tenemos su fusil espada pulsos creo que incluso la escopeta tampoco lo tengo ahí déjame en los comentarios y si no me estoy equivocando pero bueno muchachos el invocador estarán viendo control no hay más que decir alcance estabilidad manejo velocidad de recarga es un automático completo completo es el automático más completo y creo que del arquetipo de 600 disparos por minuto de leyenda de los mejores lo vamos a tener claro está como se estarán dando cuenta bonito control munición de rebote momento zen y telemetro lógicamente no son los únicos perks ahorita en este momento como estarán viendo en la pantalla les estaré poniendo lo que vienen siendo los demás perks muchachos no solamente tenemos telemetro no solamente tenemos momentos en también lo vamos a tener con blanco móvil y reducción dinámica de balanceo que también es un muy buen perk dentro de los otros perks que tenemos junto a telemetro vamos a tener en la fila de telemetro lo vamos a tener con capacitador elemental y con desenfreno pero creo yo que el mejor desde mi punto de vista parece automático es telemetro y pues nada ahí lo tienen muchachos y es un tristemente es un automático que me da no sé se me hace extraño que no lo estén colocando llevamos les digo dos tres temporadas que no lo vemos y se me hace muy extraño que este automático no esté regresando así que esperemos que para la siguiente temporada con la reina bruja o de hecho para ahorita parecer para el 30 aniversario lo traigan de regreso y lo puedan conseguir y para los que no lo tienen bueno también para eso es esta partidita para recordar esta joya hermosa de automático que es un monstruo yo les recomiendo a quienes lo tengan que lo prueben que es muy buen automático creo yo que les está dejando un poquito de lado y eso está bien se están dejando un poquito de lado los automáticos se le está dando importancia a los subfusiles pulsos y se está dejando un poquito de lado los automáticos y digo yo que a mí me encantan los 6 de los automáticos digo creo que es buen momento para volverlos a jugar ya que si bien si es verdad que a los automáticos los tocaron no los tocaron tan brutalmente como uno quisiera así que siguen siendo muy muy jugables los automáticos y que mejor que con el invocador así que sin más los dejo con el vídeo disfruten ok muchachos ámanos ok no no hay pedo muchachos déjenme aquí sin broncas abandonado como perro cuánto tiempo creen que tardan en llegar zona b capturada llevas la ventaja de zonas controladas no hay 2 me lleve a 1 ah si no le va bueno no si puedo a ver vamos a ver vamos a ver cuánto la aguanto en un 4 con automático zona A perdida el enemigo tiene la ventaja sobre la zona baja doble uuuh pues si que la logré eh aunque si hubiera sido alguien más agresivo si me rompen los 6 cierto venga es lo que tienen los automáticos esto es lo que tienen los automáticos agarras llegas spameas buena jugada ofensiva ya las tienes ahora defiéndelas zona B perdida uy si me prendí bueno si me si bueno no eso no se escuchó bien verdad zona A perdida qué pasa ahí rey yo vi que le dio en toda la jeta explorador mata automático por supuesto claro pero lo dejé a token y mi compañero está bien bestia venga 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 que piensen que somos dos va que sigan pensando que somos dos carabina carabina y me dio el cuerpo si se dieron cuenta me dio me pegó al cuerpo por lo mismo de que estaba este cómo se llama ya tocado zona A perdida perdida perver le estoy agarrando maña a la granadita eh a esa granadita cómo le estoy empezando a agarrar la mañita y me está gustando eh más que la de la de la de barrera me está gustando más esta híjole tomado suerte que dio este toquecito y me está gustando más y me está gustando más y me está gustando más que si no no a y y y y y y y y y Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí Perfecto Y me la ganó, es que me empezó a disparar desde antes Me empezó a disparar desde antes, por eso me la ganó Faltan 5 minutos, buen comienzo, sigue luchando No hay 2, a 3, a 3 en desventaja, en desventaja y aún así me llevé a 3 Para que vean lo cerda que sigue siendo el invocador Sigue siendo un arma muy sucia Se supone que por aquí debe de estar este wey Ok, aquí está Vamos por la zona Y así es como te arruinan una baja Condenado, pero por lo menos la bajó, le hizo la baja, le hizo la kill Zona A capturada, tienes la ventaja sobre las zonas Vámonos a capturar Pero bueno Ahí lo tienen, o sea, realmente el invocador Creo que desde mi punto de vista sigue siendo el mejor automático El mejor Sigue siendo el mejor Es lo que me da tristeza que no trajeran el arma Dos, tres temporadas aprox, más o menos Aproximadamente Sí, sí, aproximadamente Tres temporadas sin este Sin el automático Está muy cabrón Porque realmente han traído Muchísimas recompensas Me hizo la baja de precisión Madres, este wey Este wey da todas de precisión El bless me Hace todas las bajas de precisión Ese vato es lo que me estoy dando cuenta Ya chiquito, ya lo volé No, vamos a la B Vamos a la B Porque sí, efectivamente van a ir a la B Y entonces Madres, wey Pero sí, muchachos A final de cuentas es lo que les digo No sé Espero que muchos de ustedes Espero que muchos de ustedes tengan el ¿Cómo se llama? Tengan el automático Y los que no Pues espero que en algún momento Lo puedan llegar a tener Porque el automático Es una joya Es el mejor, el mejor automático de todos Los tornos invisibles aquí ¿Ya vieron cómo está campeando? Ya dijo Ya lo vamos a ganar Ya me quedo a campear Bueno, no creo No creo que haya dicho eso, ¿verdad? Bueno, se los dejo tocaditos Para una asistencia Y ya nada más vamos a capturar la Acérquense Va, arre Capturaste la zona C Tienes la ventaja sobre las zonas Wey ¿Cómo dos? ¿Cómo dos tiros? ¿Cómo dos perros tiros? No entiendo No entiendo ese vato Y de precisión Neta, ese vato no lo entiendo Stop Zona A Tienes hasta la madre Capturada Jugada ofensiva Todo, wey Todos de precisión Todos Plan de emergencia Necesito probarlo Una victoria bien peleada Pues bueno Ahí lo tienen, muchachos El invocador Es un automático Que me da tristeza Vuelvo a decirlo Que no lo Que no lo podamos conseguir ahorita Porque Está la versión adepta Está la versión adepta Del invocador Pero O sea No se puede conseguir Actualmente Es un automático Que me gustaría Que muchos de ustedes tuvieran Y quienes lo tienen La neta Úsenlo, muchachos Vuelvan a usar este Este automático Es Sigue Es Y sigue siendo Una joya Hermosa De arma Así que Sin más Espero que les haya gustado Yo me despido Un abrazo Un beso Y nos vemos En el próximo video Chao Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso